Todos los días se aprende algo nuevo Y hoy queremos que conozcas más sobre el Museo Interactivo de Tijuana El Trompo Uno de los proyectos más ambiciosos que se construye en Tijuana en los últimos 25 años El Trompo fue iniciativa del municipio y de un grupo de empresarios comprometidos con la ciudad Para crear un espacio dedicado a la difusión de la ciencia y la tecnología Un espacio que fomente la imaginación y la creatividad Estimulando la curiosidad de los niños y jóvenes de Tijuana Un espacio donde todos aprendamos jugando El Museo Interactivo El Trompo está localizado en la Vía Rápida Oriente A espaldas del Parque Morelos Cuenta con 12.000 metros cuadrados de construcción distribuidos en cuatro niveles Tendrá cinco salas de exhibición Auditorio para 200 personas Audiorama al aire libre con capacidad para 10.000 personas Área para niños menores de 6 años y cafetería Los avances del Museo Interactivo El Trompo ya están a la vista Y han sido posibles gracias a las aportaciones de la Federación, Estado, Municipio y la Comunidad El Trompo es un proyecto de la sociedad y por esto requerimos tu apoyo Nuestro compromiso actual es abrir la primera sala a finales del 2008 Esa sala de 1.130 metros cuadrados contará con 45 exhibiciones interactivas Que mostrarán a los visitantes los aspectos más importantes de la ciencia y la tecnología En un marco de aprendizaje y esparcimiento El plan maestro que guiará los primeros años de vida del Trompo Lo elabora actualmente Papalote Museo del Niño Museo que actualmente funciona en la Ciudad de México con gran éxito y aceptación El Museo Interactivo El Trompo es tuyo Es de todos y cada uno de los que con su ayuda construyen un mejor futuro para los niños y jóvenes de Tijuana El Trompo es un museo interactivo muy necesario para las familias tijuanenses Y solo será posible con el apoyo constante de la comunidad en las diversas campañas de procuración de fondos Tu participación es muy importante Esta es tu oportunidad No lo dudes Sigamos dándole cuerda al trompo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.